La experiencia y la precisión quirúrgica de los miembros de la unidad de helicópteros de León ha hecho que todo haya salido según el guión establecido. Del Cuco descienden dos personas. Una de ellas es el guardia civil del GREM Isidoro Álvarez I, que se reúne con sus compañeros en un lugar que, a pesar de haber visitado en muchísimas ocasiones por el equipo, siempre les encoge el corazón. Es la naturaleza viva. Es una maravilla. A todo el mundo que hablo con él se lo digo. Hay sitios en picos, no solo este, hay sitios por ahí escondidos, pero bueno, esto desde luego es una maravilla. Hay pocos refugios así en el territorio español, hay muy pocos. Quizás en Alpes sí, la altura es superior, hay mucha más verticalidad, pero bueno, picos es diferente. Tiene otra cosa. El collao germoso es, digamos que es como un queso que se divide en tres partes. Un tercio es familia, porque para mí Pablo es como que si fuese parte de mi familia. Otro tercio es compañerismo, porque a nivel de trabajo, un guarda de un refugio, Pablo, Julián, el guarda de Vegabaño, son compañeros. Muchas veces nos hacen la parte más difícil de nuestro trabajo. Y la otra parte, más en el caso de Pablo, es amistad también. O sea, es la leche. Pero hoy no hay prisas, ni hay una llamada que alerte de que algo va mal en la montaña, que alguien está perdido o que un aventurero inexperto se ha quedado enrocado en una cornisa. Hoy el Grame, los agentes del Grame, las personas que consagran y hasta dan su vida por la seguridad en la montaña, pueden dibujar una relajada sonrisa en su rostro. Pablo y Cristina, los guardas del refugio, también. Esto es la comunión de la montaña, a la que también se ha unido Rodrigo. Los días en calma son días para disfrutar, para compartir gratitud por lo vivido y por lo que inevitablemente se va a vivir. Para que aparezca reflejado lo que es la Guardia Civil y los esfuerzos que hacen. Y más que nada también para premiar esos esfuerzos. Para mí el trabajo que hace esta gente, vamos, no está pagado. Les tenían que hacer un monumento por allí por donde van, porque es una pasada. Solo lo que arriesgan, tal, y que, no sé. Para mí es un trabajo encomiable, vamos. Tener a esta gente aquí, son los ángeles de la guarda de la montaña, está claro, está claro. Ya sabes que si va a ver cualquier historia, van a ir ellos. Lo tienes asegurado. Pablo, aquí los compañeros del Grein de Sabero, de la Guardia Civil de Montaña de León y de la Güell, y en presencia del artista, del escultor Rodrigo, que ha hecho esta maravilla, pues te hacemos entrega de esto al refugio. Tú, como subrepresentante y guarda, y lo bien que lo llevas, el trato que nos da, los acogidos que nos sentimos aquí, lo que nos ayudas en todo el rescate, en todas las actividades, pues bueno, qué menos que hacerte entrega de esto. Un pequeño homenaje también a toda la gente que ha llevado los refugios antes que tú. Es una pasada, una preciosidad, y al final, bueno, es un símbolo, y para nosotros es un honor que nos lo regaléis y que lo puedan disfrutar aquí los montañeros que vengan al refugio, y un honor seguir aquí dando servicio en el refugio y ayudándoos en lo que podamos. Venga, Pablo, por muchos años más tratando genial a los montañeros y a todos. Bueno, creo que para mí, para cualquier montañero, Graeme significa apoyo total. Tienen un reconocimiento total de la comunidad montañera y se lo han ganado a pulso, porque son, vamos, dan de sí todo lo que pueden y más, y muchas veces sobrepasan esos límites para poder sacar a alguien en estado crítico o que se está jugando la vida. Aparte de lo bueno que puedan ser en su trabajo, pues son montañeros y son personas, y eso se nota, lo transmiten y al final ese calor que en una situación dura recibes es todo. Yo con Boomer soy amigo de él desde hace un montón de años, y ya te digo, cuando me dijo lo de la maqueta digo, tú tranquilo, lo que no te puedo asegurar es cuánto voy a tardar en hacerla. Pero me pongo a ello y poco a poco, a ratos, como digo yo. Antes le había hecho una maqueta a él de también una montaña con unos escaladores y tal, y me dijo, queríamos hacerle un regalo a Pablo, el del refugio de Collado Germoso, a ver si nos podías tú hacer una maqueta del refugio. Y dije, bueno, así. Como veis, pues quedó bastante aparente. Representa un poco todo. Yo quise representar un poco lo que es la montaña. Por un lado el refugio, por otro lado unos escaladores, rebecos, que son los animales que se pueden ver por aquí, y luego el rescate. Para mí, para que la pueda ver todo el mundo y todos los montañeros y todos los que les gusta este paisaje, pues yo creo que para ellos, por lo menos disfrutar de ella y que disfrute de la gente que le gusta verdaderamente esto, la montaña. Es los momentos que de verdad disfrutas de estar con ellos tranquilamente y comentar los días que hemos compartido en un rescate donde estábamos un poco más nerviosos todos y más estresados. Como no llevas tensión, pues la vives de una manera más familiar, más lúdica, más un pasatiempo. Realmente no las separas, digamos que lo minimizas, pero siempre estás pensando en los posibles riesgos, en las posibles soluciones. Yo me cruzo con un montañero y le hago una radiografía, aunque no quiera. Yo le hago una radiografía de arriba y de abajo. Le digo, va bien, bien equipado, tiene buena pinta, tiene mala pinta. Es de formación profesional. Gracias. Gracias. Gracias.